Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la mejor información. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que en las últimas horas, 28 guanajuatenses murieron a causa de COVID-19, tres de ellos sin registro de enfermedades previas. A un año de los primeros dos casos confirmados en la entidad, ya suman 10.154 defunciones. Las muertes registradas hoy se concentran en 15 municipios, predominando en León con seis pérdidas más y después San Luis de la Paz con cuatro víctimas. Esta semana, de acuerdo con la dependencia estatal, el territorio se mantendrá en semáforo de reactivación económica amarillo con alerta, ante la constante baja en contagios. En las últimas horas se sumaron 145 casos positivos más, lo que da un acumulado total de 124.984 casos. Los nuevos casos están ubicados en municipios como León, que suma 67, Valle de Santiago, que registró nueve más, San Diego de la Unión con seis e Irapuato con cinco. De forma general, en investigación se mantienen 655 casos, 1.579 casos activos y hasta ahora hay 110.774 casos recuperados. Conductores de las plataformas de servicio ejecutivo de Didi y Uber realizaron una caravana por los homicidios de conductores que han sido víctimas de la inseguridad y delincuencia, no solo en la ciudad de León, sino en otros municipios de Guanajuato. La caravana de casi 100 vehículos salió del estacionamiento de Centro Max y su ruta culminó en los alrededores del arco de la calzada, bajo la consigna de exigir mayor seguridad a los trabajadores y a la población en general. José Alvarado es un joven de 21 años que fue visto por última vez la mañana del sábado 6 de marzo, cuando salió a trabajar como conductor para la plataforma. Sin embargo, al mediodía, su cuerpo fue localizado en un bordo que separa la calle Ignacio Allende en un baldío de la colonia Rivera de la Presa. Su cuerpo se encontraba maniatado y más tarde se supo que su vehículo estaba siendo desvalijado en las calles de la colonia 10 de mayo. Bajo ese contexto, los operadores exigieron a las autoridades municipales y estatales mayor seguridad para garantizar su integridad física y de sus patrimonios. Mujeres integrantes de diferentes agrupaciones feministas, madres de familia y niñas, acudieron a la convocatoria realizada por la colectiva feminista Felina Rad para realizar una marcha pacífica y exigir justicia para Monce. Se trata de una niña de 12 años que fue víctima de abuso sexual y feminicidio el pasado 6 de marzo, presuntamente a manos de su cuñado. Es un caso que provocó las primeras manifestaciones en Guanajuato Capital y otros puntos del estado desde este domingo. Hoy a las 4 de la tarde comenzaron a llegar las participantes a la protesta a las inmediaciones del Fórum Cultural Guanajuato para preparar sus pancartas con diferentes consignas. No estamos todas, nos faltan 10 cada día, libres porque valientes ya somos, con las niñas no, justicia para Monce, fueron los primeros mensajes que comenzaron a preparar. A las 4.30 de la tarde el contingente ya alimentado por aproximadamente 150 personas partió hacia el arco de la calzada, la gran mayoría atendiendo al requisito de la ropa negra en señal de luto, cubrebocas y gel antibacterial para constantemente sanitizar sus manos. Todo ello acompañado de flores que fueron dejadas en el camino a lo largo de prolongación calzada, portando sus carteles y sus velas como parte de la protesta. Chica toda la información en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias! ¡Gracias!